¿El pan? ¿El pan se tira, Valeria? ¿El pan se tira? ¡Ah, cómete el pan! ¡Oh! Es que la da bien. ¡Qué bueno! ¡El pan se tira! ¡El pan se come todo! ¡El pan se tira! ¡Mira qué bueno! ¡Todo para ti! ¡Todo para mi niña! ¡Trae el pan! ¡Traelo! ¡El pan se tira! ¡No se tira el pan! ¡A la mamá dáselo! ¡A mamá! ¡Sí! ¡Pero al suelo! ¡No! ¡No! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Qué bueno! ¡A mamá sí! ¡Pero al suelo! ¡No! ¡Te apaga el pan ahora mismo, hombre! ¡Pan no se tira! ¡No se tira el pan! ¡A comérselo! Así es muy bien. ¡Pan no se tira el pan! ¡Habora! ¡El pan se come todo! ¡No se tira! ¡Ah! 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 Es de la capa! ¡Ah! ¿Al suelo? ¿Al suelo? ¡No! 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 al suelo al suelo al suelo al suelo no trépate al suelo al suelo levantó a mirar no sea llama papá al suelo no a mamá dáselo a mamá a mamá toma castaña a mamá a mamá